Eres casado y te regaña tu señora y ya no puedes andar entre la bola Ay cántese la compone, puro sabor Y a colir, es casado y te regaña Siendo cantando me siento muy alegre y mis canciones yo las quiero dedicar Una chamaca que se encuentra aquí en el bar y luego luego me empiezan a cantar Eres casado y te regaña tu señora y ya no puedes andar entre la bola Eres casado y te regaña tu señora y ya no puedes andar entre la bola Estamos en la calle y ya encuentro una chamaca y claticándole comienzo a enamorar Yo enseguida yo la conocida y luego luego me empiezan a cantar Eres casado y te regaña tu señora y ya no puedes andar entre la bola Eres casado y te regaña tu señora y ya no puedes andar entre la bola Eres casado y te regaña tu señora y ya no puedes andar entre la bola Eres casado y te regaña tu señora y ya no puedes andar entre la bola Eres casado y te regaña tu señora 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 Y eso va Con todos los casados De los regaños de la señora ¡Haita va Chuy! ¡Alberto!